Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy, Radio Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, y señalar en consecuencia las dictaduras de crimen organizado instaladas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Este es el último programa del año 2018. Y si tendríamos que resumir lo que ha pasado el 2018 en las Américas en materia de libertad y democracia, hay una frase muy importante. Las dictaduras están desnudas. El año 2018 ha servido para poner en evidencia la parte más dolorosa, cruel y criminal de las dictaduras, que lideradas por Cuba, seguidas por Venezuela y acompañadas por Nicaragua y Bolivia, con Castro Díaz-Canel en Cuba, con Nicolás Maduro en Venezuela, con Ortega y Murillo en Nicaragua y con Evo Morales en Bolivia, le han dado muestras a sus pueblos, a las Américas y al mundo, de que son una organización de crimen organizado transnacional, que han tomado el poder para cometer delitos todos los días con tal de permanecer en el poder impunemente y con tal de seguirse beneficiando de ese tipo de explotación. Por eso, hoy día vamos a empezar un análisis, un breve recorrido de lo que es la gestión del 2018, que nos muestra que las dictaduras están desnudas. Y doy la bienvenida a la doctora Beatriz Ángel, directora del Interamerican Institute for Democracy, que nos acompañará en este análisis en el programa. Bienvenida Beatriz. Muchas gracias. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con la madre del cordero, con el centro de lo que son las dictaduras, que es Cuba. Si tuviéramos que poner un subtítulo a este programa, copiaríamos la idea de James Carvel, que fue el asesor de campaña en la campaña electoral de Bill Clinton, cuando el candidato se distraía haciendo todo tipo de propuestas, él puso un letrero en la oficina de campaña que decía es la economía estúpida. Y si nosotros tuviéramos que ponerle un letrero a todos los líderes, a todos los defensores de la libertad y la democracia, políticos, periodistas, a toda la gente que defiende la libertad y la democracia en las Américas, incluido quien habla, sería es Cuba estúpidos, porque Cuba es el centro del crimen organizado que ha desestabilizado y mantiene lo propio contra la libertad y la democracia. Uno de los puntos más importantes para este señalamiento se produjo ahora en diciembre en la Organización de Estados Americanos, que por primera vez convocó a un foro sobre lo que es la situación de los derechos humanos en Cuba. Y allí se dijeron cosas muy importantes, pero sin duda una de las presentaciones, entre muchas que hubieron, estuvo presente Pedro Corzo, estuvieron presentes presos políticos, exiliados, periodistas, pero una de las presentaciones más interesantes fue la que hizo María Rosa Payá, hablándonos de su punto de vista sobre lo que es la organización dictatorial de Cuba, que sin duda refleja el sentir de una parte muy importante del pueblo cubano. El carácter dictatorial del régimen de los Castro se expresa en la práctica represiva y en la imposición de estructuras legales y de poder que violan desde la letra las más elementales libertades de todos los ciudadanos. La Constitución y el sistema electoral cubano vigentes están diseñados para impedir la participación efectiva y la expresión libre de la voluntad soberana de la ciudadanía. En las pasadas votaciones a los delegados de la Asamblea Nacional, el régimen designó directamente y a través de sus comisiones de candidatura un total de 605 candidatos para 605 diputados, dejando sin opciones, otra vez más, a los cubanos. La actuación de las autoridades gubernamentales, incluidas las electorales, es coercitiva y arbitraria y viola de manera sistemática los derechos civiles y políticos de los cubanos, como ocurrió el pasado marzo, durante las votaciones de la Asamblea Nacional. En consecuencia, el proceso electoral es ilegítimo. Los delegados de la Asamblea Nacional y el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros no han sido electos, directa ni indirectamente por la ciudadanía, como tampoco lo ha sido Raúl Castro, presidente del Partido Comunista, que acorde con la constitución de la dictadura, la vigente, es la fuerza rectora de la sociedad y del Estado. La conjunción en el tiempo de factores como la intensificación de las expresiones de descontento y las acciones ciudadanas a favor del cambio en Cuba a pesar de la represión del régimen, el desgaste de las estructuras de poder y la progresiva desaparición biológica de los generales que por los últimos 60 años han controlado el régimen, el intento de estos generales por traspasar el poder y los recursos del pueblo cubano, hoy secuestrados por el conglomerado militar a sus familiares y personas de confianza. Y yo creo que un cuarto factor, que es el fracaso electoral en varios países de la región, de los partidos del Foro de Sao Paulo, con la consecuente llegada al poder de gobiernos democráticos en la región no aliados al castrismo, componen una realidad que abrava la crisis de legitimidad y la vulnerabilidad de la dictadura a pesar de la represión. Y a pesar también de la permanencia de las estructuras de vigilancia y los mecanismos de control del régimen. Ante la crisis en la que se encuentra, en la crisis que los mismos dictadores reconocen, la reacción de la dictadura no ha sido reconocer los derechos humanos, no ha sido someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía para que los cubanos decidamos el sistema de gobierno, sino que ahora pretenden, una vez más, imponer un fraude, iniciando un proceso de reforma constitucional que está viciado de origen, pues nace del Partido Comunista y no del pueblo cubano donde reside la soberanía. Y comprende la realización de un referendo sin garantías que deja sin opciones al pueblo cubano. ¿Por qué sin opciones? Porque el régimen cubano ha comenzado un proceso de reforma constitucional comenzado por el Partido Comunista y cuyo texto pretende perpetuar el papel del Partido Comunista de Cuba único y citando el texto fidelista, marxista y lineanista como rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad. Pero el texto va más allá. En el artículo 3, el texto constitucional amenaza a todos los cubanos que estamos en esta sala y a los que están en la isla combatiendo la dictadura los amenaza directamente al decir, al establecer como un derecho ciudadano y estoy citando el artículo 3 del proyecto constitucional el de recurrir a la lucha armada cuando no quede otro recurso contra cualquiera que pretenda cambiar el sistema económico, político y social. Ese, de partido único comunista a perpetuidad. Ese texto constitucional, ese que van a llevar al referéndum el 24 de febrero prohíbe a la ciudadanía cubana por cualquier método legal cambiar la Constitución para cambiar el sistema económico, político y social. Por tanto, el 24 de febrero lo que los cubanos van a enfrentar no es la posibilidad de votar a favor o en contra de ese régimen y de ese sistema. Están enfrentados entre el Partido Comunista a perpetuidad de la Constitución vigente y el Partido Comunista a perpetuidad del proyecto de constitución de Raúl Castro. No hay constitución, lo que hay es un estatuto impuesto, pero ustedes verán que la parafernalia, la farsa que se está montando en Cuba y que se está desarrollando en Cuba ha sido ya ejecutada y se repite en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia donde dictadores tratan de aparentar participación del pueblo, representación del pueblo e inclusive democracia. Maduro ha falsificado una nueva Constitución, unas elecciones donde ha habido cerca del 80% de ausentismo en el mes de mayo del 2018. Lo mismo ha hecho Ortega con su cónyuge y vicepresidente, la señora Rosario Murillo. Y Evo Morales está ahora en un pleno proceso de falsificación de la voluntad popular tratando de ser candidato contra el repudio popular que quiere que el dictador se vaya. Para ver las ramificaciones y la presencia de la dictadura cubana en las Américas hay que hablar sin duda primero de Venezuela. Y Beatrice, tú eres una experta en el tema venezolano como venezolana y además analista y víctima del tema. ¿Qué dirías tú sobre lo que el 2018 le ha hecho a Venezuela y a la dictadura que está allí? Yo pienso que la situación venezolana ha evolucionado por dos carriles. Una, el gobierno, sus verdaderas extensiones, su verdadera naturaleza ha quedado al descubierto. O sea, ningún otro gobierno ha hecho tan evidente su vinculación con el crimen organizado como el venezolano. El hecho de que hayan ocurrido incidentes en los cuales el ejército que supuestamente defiende la integridad territorial venezolana no haya podido ingresar a las regiones donde está la extracción minera de Venezuela, que es el sur de Venezuela, porque las mafias no se lo hayan permitido, ya revela que el gobierno repartió el territorio venezolano y el territorio venezolano está repartido en tres mafias. O sea, tres diferentes grupos de mafias administran el territorio venezolano. Por una parte tú tienes toda la región occidental, noroccidental, que va desde la ciudad de San Cristóbal hasta la península de La Guajira, donde el control allí lo ejercen el ELN y lo que queda de la FARC, o sea, la FARC que no se incorporó al proceso de paz en Colombia. Y por supuesto, ellos no solamente cometen crímenes, asesinatos, secuestros, sino también narcotráfico. Después en el sur tienes como siete mafias, incluyendo la siria, la búlgara, la rusa, la china y las que están vinculadas a los grupos terroristas del Medio Oriente, operando y extrayendo minerales preciosos de Venezuela. Prueba de ello es que se está mandando todo esto vía Turquía. Y por último tienes en la región oriental una flotilla pirata que tiene azotado a toda Trinidad y Tobago y todo el Caribe oriental. Entonces, queda clarísimo para cualquier persona que Venezuela no es ya una dictadura, sino es, como se diría en inglés, Crime Inc. Y eso ha quedado muy claro. Es una dictadura de crimen organizado, que es la nueva figura exportada y practicada por la propia Cuba. Ahora, lo único bueno es que, lo único bueno que tiene eso es que la comunidad internacional va a tener que reaccionar, porque no es lo mismo tener una dictadura de crimen organizado en Cuba, que es un país con limitados recursos, que es una isla, que tenerlo en Venezuela, donde tienes una panacea impresionante. Bueno, yo creo que cualquier dictadura de crimen organizado es mala. Y en el tema venezolano, el próximo 10 de enero, cuando el dictador Maduro ha fijado como fecha para reposesionarse como pretendido presidente, vamos a ver una señal muy seria, porque los países del Grupo de Lima y de la OEA han anunciado que van a desconocer ese gobierno y van a retirar sus embajadores, y eso es algo muy importante. No, eso es muy bueno, pero eso tiene que estar acompañado de una estrategia donde hagan algo más que retirar los embajadores. Bueno, esperemos que sí, estamos tras la idea de la amenaza creíble para que estas dictaduras en el año 2019 puedan dejar el poder y podamos avanzar con el tema de la libertad y la democracia, restaurar la democracia. De Venezuela, de la cual podríamos estar hablando por horas porque es una tragedia, pasemos rápidamente a Nicaragua. Sí, pero ¿tú no crees que en el caso de Venezuela los países de América Latina deberían haber acompañado a Estados Unidos en la aplicación de las sanciones? ¿No lo han hecho? Yo creo que sí, hay un problema en general. La política y el derecho internacional y los organismos internacionales en sí mismos van muy lentos en relación a la realidad de los hechos. Y ahí volvemos al tema de Nicaragua. En el tema de Nicaragua han sido necesarios casi 500 muertos, más de mil presos políticos torturados para que las Américas y las propias organizaciones, la OEA, ellos reconozcan que es una dictadura. Si en abril no empieza este conflicto que ha llevado a ese desastre tan grande, a esos crímenes de lesa humanidad producidos por Ortega y por Murillo, el mundo de repente y las Américas estarían mirando a Nicaragua como una democracia en crisis, como una democracia con problemas, es muy difícil que el derecho internacional y los gobiernos se mantengan en una dinámica tan demorada respecto a la realidad objetiva, cosa que hoy día está pasando con Bolivia. Bolivia es una dictadura hace años y la comunidad internacional la sigue mirando como una democracia en crisis. La Unión Europea ha emitido un comunicado sobre el particular. El Departamento de Estado ha dicho que ve con preocupación que no se respete el Estado de Derecho en Bolivia. Es muy lento el tema y eso nos lleva a Nicaragua, como te decía, donde se está viviendo una verdadera crisis humanitaria también por represión y por crímenes, donde el gobierno dictatorial de Ortega no cae porque está sujetado por las Fuerzas Armadas y al parecer por los grandes empresarios. Sí, los empresarios nicaragüenses, en vez de haber seguido el patrón de los empresarios en Israel, que es también un país pequeño, de basar su crecimiento y desarrollo empresarial en la innovación, estos han basado toda su estrategia de crecimiento y desarrollo en la extracción de renta. Entonces, al conseguirle Ortega, vía sus relaciones con Chávez, por una parte el suministro petrolero y dárselos para que se lo repartan y por otro lado crearles negocios de exportación en Venezuela, se dedican a extraer renta, que es la parte más fácil para nadie de hacer crecer una economía y de hacer dinero en lo personal. Entonces, hoy en día los empresarios han estado atados por esa relación simbiótica al régimen de Ortega y es por eso que ese régimen todavía se mantiene. Bueno, ahí tenemos una señal a los empresarios, a los grandes empresarios de Nicaragua que tienen que definir en el 2019 de qué lado se quedan. Si se quedan con la dictadura, caerán con la dictadura, pero si pueden pasar a la defensa de la democracia y ayudar a la recuperación de la democracia, tal vez su historia sea diferente porque el pueblo nicaragüense y las Américas están poniendo la vista en los empresarios, en los grandes empresarios nicaragüenses y en las Fuerzas Armadas de Nicaragua que durante toda esta crisis han mostrado que no participaban, entre comillas, cuando en verdad lo que estaban haciendo es sostener indirectamente un régimen de oprobio que acaba de dar un masazo, un golpe muy grande, tanto a la libertad de prensa como a las organizaciones de derechos humanos que han sido expulsadas de allá. Bueno, y de ahí pasamos a Bolivia, Bolivia la cuarta dictadura que todavía navega con bandera de pseudo-democracia protegida por un gran aparato de propaganda y en una dinámica en la cual el dictador Evo Morales pretende el año 2019 ser candidato, entre comillas, por enésima vez, violando su propio texto constitucional después de haber destrozado la República de Bolivia y haberla suplantado por un Estado plurinacional, haber convertido ese territorio en un narcoestado, tener presos políticos, más de 1.200 exiliados políticos y realizar una persecución política. Bolivia ha pasado la Navidad con cerca de 200 huelguistas de hambre en diferentes situaciones, en diferentes comités cívicos. Hay una creciente movilización social y popular con Evo Morales pidiendo que deje el poder. Y por el otro lado, el dictador está acudiendo a la metodología castrista ya aplicada en Venezuela, ya aplicada en Nicaragua. Amenaza, presión, persecución, ha aumentado el número de presos políticos, aumentan las amenazas. Evo Morales acaba de hacer una invocación a las Fuerzas Armadas recordándoles que le deben obediencia a él y la respuesta a eso es que las Fuerzas Armadas deben obediencia y lealtad a la Nación y a la Constitución, no al dictador que se convierte en tirano, no al gobernante que se convierte en dictador. Y en esa dinámica hay mucho todavía por ver en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, donde lamentablemente en el año 2018 han habido crisis crecientes, han aumentado los niveles de crisis que han servido para demostrar extremas violaciones a los derechos humanos, pero que al propio tiempo han deteriorado a las dictaduras. Yo creo que el año 2018 termina con la dictadura de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia mucho más debilitadas porque tienen crisis económicas, tienen crisis sociales, tienen crisis políticas y su inviabilidad histórica y práctica está demostrada. ¿Tú qué opinas, Beatriz? Yo siento que sí están debilitadas, pero que todavía no estamos cerca de ver el fin de ninguna de ellas. Los venezolanos todavía tienen muchísimos recursos que usar y la prueba de ello es que cuando ya se les acabaron las reservas, entonces están entregando oro y están recibiendo divisas. Me parece que en el caso de Venezuela lo que puede ocurrir es eso de la ley de las consecuencias no buscadas, que de repente ocurra un accidente pequeño que ha caído todo el tinglado y eso puede pasar por lo que están haciendo las empresas multinacionales a las cuales se les ha expropiado activos en Venezuela, que están logrando que los tribunales extranjeros les digan, bueno, como usted es Venezuela, no tiene ninguna intención de reconocer su derecho ni de compensarlo por haberle quitado esos activos, entonces usted puede agarrar los tanqueros petroleros, usted puede agarrar el petróleo de la CITCO. Entonces, en ese sentido, sí podría llegar un momento de asfixia al régimen de Venezuela. En lo que a Cuba corresponde, yo pienso que todavía ellos, a pesar del trabajo espectacular que está haciendo Rosa María Payá en Cuba, de adoctrinar... Hay mucha gente, hay mucha gente. Yo creo que una de las cosas que Cuba ha aportado en el 2018 es una movilización de su sociedad mucho más importante. Yo he quedado sorprendido con algo que quiero volver a mencionar y es la huelga de los almendrones. O sea, nunca antes en el pequeño espacio de iniciativa privada que deja la dictadura ha habido una expresión tan clara como la que el año 2018 han mostrado a los choferes de los almendrones y le han torcido la mano a la dictadura. Y el otro tema que debilita profundamente a la dictadura castrista es que está en un proceso de transición. Se acabó la generación de los Castro, se acabó la generación del 59, que ahora cumple 60 años y algún rato tenía que acabarse. Y están en una brecha en la cual el nivel de disputas internas tiene que ser muy grande. En una crisis económica con Estados Unidos, que ha vuelto a señalar a Cuba como un enemigo porque la agresión que viene desde Cuba es realmente grave contra los Estados Unidos y contra todos los países de América Latina. En la visión política, respetando la opinión económica de nuestra invitada, yo creo que la situación de las dictaduras es de una creciente fragilidad y cualquier cosa les puede pasar. Económicamente están quebrados, políticamente están en evidencia. El único soporte que tienen las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia es el que viene de un gobierno que es casi de transición en España con Pedro Sánchez, que ha cambiado la política exterior bajo presión del partido castrochavista de España, que es el partido Podemos de Iglesias. Tienen el respaldo de Rusia, de China y de los países árabes vinculados con el terrorismo islámico, cosa que en vez de ser un soporte es un señalamiento de las acciones criminales que cometen. Y ha cambiado toda la geopolítica en América Latina, con la llegada al poder en Colombia del presidente Duque, con la llegada al poder en Brasil del presidente Bolsonaro, que se posesiona este próximo primero de enero, y con un cambio de situación donde los países americanos y sus dirigentes han empezado a entender que Cuba es una amenaza. Es una amenaza no solamente para los países ocupados como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sino para el resto de los países, porque la conspiración, las pseudo-movilizaciones populares, el terrorismo tiene mano castrista. Y uno de los hechos que ha conmovido a las Américas en el mes de diciembre ha sido la detención y deportación de un terrorismo islámico en Colombia que estaba preparando acciones de terrorismo en países latinoamericanos. Y detrás de eso tiene que estar la mano de quienes se benefician con esos atentados terroristas que estaban supuestamente dirigidos al Brasil, a la propia Colombia o a la Argentina. Si algo pasa en esas democracias, los beneficiarios son los miembros, los líderes de la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Así se cierra el año 2018. Pero yo sí pienso, Carlos, que en Cuba, por ejemplo, hay otras cosas que no están entrando en tu análisis que yo creo que van a tener consecuencias importantes en el año que viene. Por ejemplo, sobre la movilización popular de la cual una de las dirigentes, Rosa María Payá. Siento que es importantísimo este tema de los médicos. Porque los médicos, al revelarle a un diario como el New York Times, la manera como los ha tratado el régimen cubano, que los ha usado como esclavos. El tema de la esclavitud médica le ha quitado 25% del PIB. Sí, pero la gente en Cuba no sabía. Pero la gente en Cuba no sabía eso. La gente en Cuba se está empezando a enterar. Y así como hubo el suceso de los almendrones, puede haber una reacción muy fuerte por este tema. Yo creo que sí. Y yo creo que el tema, por ejemplo, de los médicos esclavos, es un tema que tiene dos puntas y recién empieza. Cuba ha perdido casi el 25% de su PIB al cerrarse esa operación en el Brasil. Y ahora empiezan las responsabilidades criminales, porque eso es trata de personas en el marco de la convención de Palermo. O sea, van a ser demandados y acusados en cualquier lugar del mundo y los responsables son Castro y sus secuaces, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud. Me parece bien, para terminar, porque nos quedan pocos minutos en este programa final del año 2018, quiero leerles una columna, la última columna, que dice Mientras Cuba sea una dictadura, las Américas estarán en peligro. He escrito esta columna reflejando todo este resumen de la actividad del año 2018. Y dice, No hay delito común, delito político, ni delito de lesa humanidad que Fidel Castro y su régimen no hayan cometido y cometan en su país y contra los países de las Américas y el mundo. Mientras Cuba sea una dictadura, los pueblos, los gobiernos y los países de las Américas estarán en peligro. Y esta columna termina diciendo otra constatación de la realidad objetiva. La dictadura de Cuba es la mayor amenaza para las Américas, empezando por los Estados Unidos, a quien ha declarado su principal enemigo. Hoy, la dictadura de Cuba maniobra con la presencia de Rusia, China e Irán en la región, con el terrorismo islámico, con el narcotráfico, con la presión migratoria, con la desestabilización de gobiernos democráticos, con la violación de derechos humanos, con presos políticos, torturas y exiliados. Nunca dejaron de delinquir. Y por eso hoy día operan a través de sus dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Gracias y feliz año nuevo y un gran 2019 lleno de libertad y democracia.